Sí, bueno, una vez más, creo que una semana, digamos, para nosotros una previa a un congreso, una previa a un día constantísimo, que es la inauguración de nuestro salón, de nuestra casa, la llegada del gobernador, realmente, digamos, importante para los trabajadores del país, y que también el gobernador vea, digamos, cómo se compone la refederación, en todas las comisiones representadas, y también llegando al triunvirato, en nuestra central, que la verdad que me reconforta, quiere decir que uno fue trabajando, y que venga triunvirato a corriente, para mí es importantísimo, para mí personalmente, pero creo que debe ser más importante para los trabajadores, correctivos y para la central, o en la fraccionada, digamos. En todo momento habla de triunvirato. Sí, sí, porque, bueno, quien les habla es un hombre que ha puesto una semilla hace 4 o 5 años atrás, cuando nadie ha hablado de la unidad, nosotros trabajamos, ¿no?